¡Hola amigos! Bienvenidos a MartínezGameros, Chechu con vosotros y os vamos a traer hoy una revistilla de ciencia Tesla en Fallout 4 y para ello tenemos que venir aquí al edificio de MassFusion. El requisito imprescindible para coger esta revista sería pasarnos la misión con el mismo nombre, MassFusion. Será en un punto de la misión principal en el que tendremos que venir a este edificio. Si venimos antes no vamos a poder acceder a la zona en la que estaría la revista porque tenemos que acceder por un ascensor que estaría fuera de servicio y en el momento que nos pasemos la misión de MassFusion ya estaría operativo para poder subir a los pisos superiores. Tenemos que meternos por el primer ascensor, podemos ir andando hasta arriba si queréis, pero bueno con el ascensor es bastante más cómodo y más rapidito. Os advierto que cuando vengáis aquí, dependiendo de la facción que hayáis elegido en estos puntos, tendréis enemigos o no. Yo me he encontrado con Shins y como soy enemigo de los Shins he tenido que cargármelos a todos. Subimos hasta arriba y lo que os digo en el piso 5 me parece que es, con el que accedemos con este ascensor, tendríamos otro ascensor que es el que estaría fuera de servicio, justo en el otro lado de la sala, aquel de allí que está iluminadito, habría un cartelito fuera de servicio y estaría apagada la luz. Una vez que nos lo pasemos ya le tenemos como veis disponible y subimos a la parte de arriba. En la parte de arriba también encontraremos un, para guiarnos, un reactor nuclear parece que da radiación y es muy sencillito. Nos subimos por aquí, saltamos aquí y sería en la siguiente sala. Es muy sencillo como os digo. Pasamos por aquí y aquí al final lo tenemos ahí encima. Y aquí debajo, esto de aquí es el reactor que os decía. Y encima de estos terminales, ordenadores raros, tenemos la revista. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así un like siempre nos ayuda y nos vemos en el próximo.